Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Real Estelí de Nicaragua hace historia tras eliminar al CAI de Panamá y con este triunfo va rumbo a la gran final de la Copa Centroamericana junto al alahualense. Fenomenal desempeño tuvo este jueves el Real Estelí al derrotar al Club Atlético Independiente de Panamá en la semifinal correspondiente a la Copa Centroamericana. Por primera vez en la historia del fútbol nicaragüense, un equipo se lleva la victoria, pasando por encima de dos grandes clubes de fútbol regional. Su próximo rival a vencer es la Liga Deportiva alahualense de Costa Rica. Rumbo a la final del torneo, el Real Estelí pronostica desde ya su triunfo. Bueno, en una lectura rápida del primer tiempo, cuando ellos nos anotan el gol, me parece que se tiraron para atrás o como que se conformaron con el gol. Nos hicimos dueños del partido, terminaron los 45 minutos, algunos detalles que ajustar, pero tuvimos un laxo del partido difícil. Después de que les empatamos, creo que inconscientemente, ya pensando en el resultado, creo que inconscientemente nos echamos para atrás. Pero supimos contragolpear a cuidar el marcador y lo más importante es la actitud que muestra cada uno de los jugadores, no solo los que están de titulares, sino los chavalos que entraron. Porque es un chaval de 18 años que teníamos 5 o 6 cambios, chavalos menores de 21 años. Están haciendo un excelente trabajo y nos sentimos orgullosos por lo que han hecho hasta ahora y esperamos continuar de esta misma manera. Otro, Douglas Pérez, Primera Deportiva. ¿Hablaste algo en especial con Abel Méndez que tuvo un discreto primer tiempo, pero cuando parecía que iba a ser el cambio obvio en la segunda parte, como que recambia la mentalidad y pone las dos pelotas que son las asistencias para los dos goles del tren? Sí, yo creo que a veces el jugador cuando demuestra o tiene esta actitud que están mostrando los muchachos siempre sacan su extra. Quizás no ha venido haciendo los mejores partidos a Abel, pero sin embargo recuerden que en esta serie él ha sido el más valioso de los dos. Porque las asistencias y el gol en Estelí nos sacó a flote. Esperamos que continúe de esa misma manera, pero lo esencial aquí es la mentalidad. Si estamos perdiendo, si estamos empatados, si estamos ganando, es la misma lucha, la misma intensidad con que tratamos de trabajar. Y gracias a Dios hoy estamos en esta final debido a eso. Otro, Marlon Mancía para el Balón al 10. Felicidades por esta clasificación. ¿Nos podrías comentar en qué basa la fortaleza del Real Estelí para sobreponerse ante partidos tan difíciles, arrancar contra la marea, lograr darle vuelta al marcador, ganar a Nicaragua y luego acá sacar esta eliminatoria con este valioso empate? Y dos, ¿a quién le dedican esta clasificación, Otonil Olivo? Primero que todo, como lo he venido recalcando, el tema mental ha mejorado increíblemente la actitud al jugador. Y en temas de actitud nadie nos puede ganar, nadie nos puede rebasar. Y eso lo han demostrado máxime cuando tenés mucho talento dentro de la cancha. O sea, ellos están claros que paralelamente al juego, al fútbol, hay que exigirse. Y debido a esas exigencias, jugar al límite, jugar, aportar lo extra, es lo que nos ha sacado a flote. La mentalidad hoy ha cambiado mucho del jugador nicaragüense, principalmente del Real Estelí. Y eso es lo que nos tiene aquí. Yo creo que dedicarle a una sola persona esta clasificación a la final es ser muy egoísta. Recuerden que esta es una institución que gracias a Dios nos apoya incondicionalmente a nosotros. Nuestras fanaticadas, los que nos apoyan cuando salimos a jugar, es increíble. La verdad es que estamos agradecidos con ellos y esperamos continuar con ese apoyo que es el que nos da el extra dentro de la cancha. Y cambiamos totalmente de temas a porque las carreteras en Nicaragua se siguen tiñendo de sangre. Un accidente en Chontales dejó como saldo seis fallecidos, cinco de ellos eran miembros de una misma familia. Seis personas fallecieron la noche de este jueves cuando dos camionetas chocaron frontalmente cerca de la entrada al municipio de Acoyapa, Chontales. Cinco de las víctimas eran miembros de una familia. Los fallecidos eran originarios de Santo Tomás, Chontales y regresaban de Morrito, Río San Juan. Todos se transportaban en una camioneta roja con placa de Chontales. La cifra de fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va del presente año superó la barrera de los ochocientos. La viuda negra de Nandaime es condenada a pena máxima atrás en venerar a su esposo y revelan chat escalofriantes que ella envió durante el crimen. No le llega nada porque ya ves con diez pastillas de esas. Con cuatro de las Tramadol yo ya estuviera muerta. Decía uno de los audios de WhatsApp que envió Ana Gabriela del Socorro Mena, ahijada de la víctima y con quien la viuda negra tenía confianza como para contar esos detalles. Braxilla Oscar Gutiérrez y Luis Guillermo Arguello llevaban 12 años de casados. En ese tiempo procrearon dos hijos que son menores de edad, pero la víctima ya tenía otras hijas producto de un matrimonio anterior. Una de estas, la doctora María Raquel Arguello Bosa, quien empezó a sospechar que su madrastra había asesinado a su papá. Posteriormente se iniciaron las investigaciones y la exhumación del cuerpo para la realización de la autopsia. Luis Arguello fue diputado suplente de Granada en la bancada del Frente Sandinista durante el periodo 2012-2017. En el largo proceso penal también se ventiló que Brax y Gutiérrez mantenía una relación con Nelson Vega, un camarógrafo de Canal 6 de Televisión. De esa forma, el Tribunal de Granada ratificó la sentencia de 30 años de prisión contra la viuda negra de Nandaime tras un largo juicio por envenenar a su pareja. Y pronostican fuertes lluvias para este fin de semana en Nicaragua y el resto de Centroamérica debido a la entrada de una depresión tropical. Una nueva depresión tropical ingresará por Nicaragua y demás países centroamericanos que provocarán lluvias este viernes y fin de semana, según indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte de la institución, este sistema de baja presión se está formando en el Mar Caribe Central. Existe la posibilidad de que este fenómeno podría convertirse en un ciclón o tormenta tropical en las próximas 48 horas, debido a la velocidad en la que se forma. Por lo tanto, se espera fuertes lluvias con descargas eléctricas en la región. Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes que estará cargado sobre el triunfo del Real Estelí ante el CAI de Panamá. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Siris. Buenas noches a todos. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacional, estaré comentándoles sobre el milagroso Real Estelí, que consigue un hecho histórico, clasificar a la final de la Copa Centroamericana. Van a enfrentarse a la Liga, a la Juelencia, a los dos partidos, 28 de noviembre en Estelí, el 5 de diciembre en Costa Rica, después que el equipo de Estelí logró su pase en semifinales, dejando en el camino al CAI de Panamá, con un empate ayer soñado para todos los estelianos 2 a 2, que se combinó con el triunfo que consiguieron la semana pasada. Hoy en Nicaragua está arrancando la Liga Profesional de Béisbol, con los partidos entre los gigantes de Rivas y el Boer, el Tren del Norte, el equipo de Estelí contra los Leones, el Rivas aparece, se perfila como favorito para ganar la Liga Profesional. En Arlington, hoy festejaron el título de los Rangers de Texas en el Béisbol de Grandes Ligas, pero dan a conocer que la Serie Mundial de los Rangers de Arizona es la menos vista en la televisión de Estados Unidos, y ya se dieron a conocer los números. Se dan también, hoy se revelaron los nombres que son los peloteros agentes libres del béisbol de Grandes Ligas, y el pelotón lo encabeza el japonés Shohei Otani, considerado el mejor jugador del mundo en este momento. También le estaremos comentando la derrota del Atlético de Madrid, ante un equipo débil como Las Palmas en el fútbol allá en España, y se pierde el chance de encabezar, de asumir el liderato de la Liga Española. El Atlético con este revés, hoy dos goles a uno. Esto y más en el programa de deporte de Darío Medios Internacional. Más tarde, mil gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel, y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, y una muy buena información para todos los inmigrantes que residen en Miami, y es que en esta ciudad hay una clínica de bajo costos que brinda servicio a inmigrantes y residentes que incluyen atención primaria. Veamos. Ante el alto costo de la medicina y atención hospitalaria en Estados Unidos, hace unos meses se fundó la compañía Dr. Good Price. Su alcance todavía es limitado, debido a que por ahora solo cuentan con una ubicación en el barrio de la pequeña Havana, en la ciudad de Miami, Florida. Pero admite que su intención es abrir más clínicas como esta para que el cuidado de la salud esté al alcance de todos. La mexicana Jessica González decidió poner en marcha este proyecto pionero para ayudar a las comunidades más vulnerables como los hispanos, que suelen trabajar en economías informales e inestables, y en muchas ocasiones ni siquiera tienen acceso a un seguro médico porque su empleador no se los brinda. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!